¡Suscríbete al canal! Hay algún gol a favor y ganar, pero bueno, cuando se complica el partido, cuando no es posible meter goles, es importante portería cero y sacar un punto. Sí, porque ha sido un partido de alternativas, hemos tenido oportunidades nosotros y ellos también, sobre todo en el tramo final, han apretado y de lo lindo. Sí, está claro, cuando juegas fuera de casa siempre cuesta, todos los equipos son muy duros, se ve en todos los partidos de la jornada, no hay ningún equipo que gane fácil, siempre todos los partidos son muy igualados. Creo que hemos tenido tramos en los que hemos sacado muy bien el balón, hemos generado arriba, igual nos ha faltado tener alguna ocasión más clara, pero después el rival también juega, ellos tienen sus armas, hacen un fútbol directo y eso también hace que si te ganan la segunda jugada te meten un poco atrás y es difícil, te aprietan muchos centros al área. Creo que lo hemos salvado bien y bueno, como digo, un punto y a pensar en el fin de semana. Contento tú también que has puesto la titularidad, un partido muy completo Edgar, buen partido. Sí, está claro, intento aprovechar los minutos que tengo, está claro que hay mucha competencia, que todos queremos jugar más y yo también, pero bueno, como digo, cuando me toca participar intento hacerlo lo mejor posible, intento ayudar al equipo y hacer lo que me pida el míster. Y un punto es un punto, os mantiene en zona de Liga de Campeones en la parte alta y ahora pensar en lo que viene el domingo, Atlético de Madrid, un gran partido. Sí, está claro, como digo, cuando uno se puede ganar, portería a cero y empatar y viene un partido muy bonito el fin de semana, creo que para la gente también va a ser un partido muy bonito, un rival directo para nosotros en nuestra situación y un partido muy atractivo y espero que disfrutemos tanto nosotros como la afición que es importante. Oye, la última, le he preguntado antes a Guido, le he preguntado a ti, ¿qué pasa con Mateo al final de la producción de Canales? Extraño todo, ¿no? Dos amarillas, con los Canales es alguien tranquilo, no sé si tienen cuentas pendientes, no sé, pero ha tenido que pasar algo. Yo la verdad es que desconozco, no he escuchado lo que ha pasado, tampoco he podido hablar con Cana en el vestuario, ahora al final no creo que Cana haya hecho nada extraño. Cana siempre está muy centrado en el partido, no suele descentrarse, creo que no sé qué habrá pasado, ya te digo, no puedo valorarlo demasiado porque no he podido hablar con él y yo no he escuchado nada, pero bueno, está claro que es una baja importante para el fin de semana y que aún habrá que hacer más fuerte el grupo para poder afrontar el partido. Enhorabuena por el partido y a ganar el domingo. Gracias.